Hace mucho tiempo los países Westalis y Ostania vivían en guerra, aunque pudieron llegar a un acuerdo de paz y lograron convivir supuestamente en armonía. Sin embargo, existen aquellas personas que no están conformes con los resultados de la supuesta paz, y por eso buscan el reinicio de los conflictos armados. Para protegerse el uno del otro, cada país terminó creando sus propias agencias o grupos de agentes especiales, los cuales se encargarían de obtener toda la información y datos de cada uno. Ostania, el país que trata de reactivar los conflictos, creó el SSS, también conocida como la Policía Secreta o el Servicio de Seguridad Estatal, el cual se encarga de todo tipo de misiones que muchas veces son atentados o planes en contra de Westalis. Y para lograrlo, utilizan la violencia, chantaje, intimidación y tortura. Por su parte, el país vecino, Westalis, creó la Organización de Inteligencia Wise, con el objetivo de proteger la paz que ambas naciones habían alcanzado, a través de la investigación y del espionaje, realizando misiones para asegurar la continuidad de la colaboración entre ambos gobiernos. Wise inició la Operación Strix, la cual desató el comienzo de un anime lleno de espías y aventuras completamente divertidas, del cual te hablaré el día de hoy, Spy Cross Family. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta. Y ya dicho todo esto, comencemos con el video. Wise, a través de la Operación Strix, buscaba saber las intenciones del grupo radical más poderoso de Ostania. Para poder detenerlos y continuar con su vida pacífica, tenían que saber cuáles eran los planes de Donovan Desmond, un líder político que con las relaciones y el poder que tenía, estaba a punto de iniciar un plan que reiniciara los conflictos. Que él se haga cargo. Es el mejor agente que tenemos a la mano. Por eso, la agencia decidió asignarle esta Operación a Twilight, el mejor agente de Westalis, el cual desde el momento uno, es el protagonista de nuestra historia. ¿Pero por qué no solo se tasajearon a Desmond desde el principio? ¿Y en qué consistía la famosa Operación Strix? Lo que pasa es que agarra y que me dice, dice... No podían eliminar a Desmond simplemente, porque eso solo serviría para que un nuevo líder surgiera y no tendrían conocimiento de los nuevos planes. Por eso decidieron acercarse a Donovan Desmond, para saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pero resulta que él estaba protegido por todas las fuerzas de Ostania, y un acercamiento por la fuerza era prácticamente imposible. Para sumarle más problemas a todo esto, el tipo era un antisocial que no tenía acercamiento con nadie, y que solamente asistía a las reuniones de alta importancia del Colegio Edén, al cual asistía su hijo menor. En resumen, debes hacer que tu hija se convierta en una escolar imperial. Wise, con todo esto claro, decidió idear un plan en el cual Twilight crearía una familia. Tendría una esposa y una hija, a la cual debía entrenar y preparar para que fuera una estudiante sobresaliente en el Colegio de los Más Poderosos de Ostania, el famoso Colegio Edén, nombrando a toda esta misión a largo plazo como Operación Strix. Y ahora que ya sabemos perfectamente cómo comenzó todo, pasemos a hablar un poco de los personajes. Twilight es el mejor espía de Wise, y de todo Wes Dalis. Es el protagonista y cuenta con habilidades que no se pueden todavía ni contabilizar, ya que por donde lo mires, el tipo es un crack. Es inteligente como Jimmy Neutron, fuerte como Superman, y analiza como el mismísimo Lai Yagami. Lloyd Forger es un psiquiatra, oficio real, espía. Anya es la hija de Twilight, el cual se nombró Lloyd para la misión, y la eligió para que hiciera el papel de su hija. Todavía no se cuenta bien la historia, pero un grupo de científicos experimentaban con ella, y debido a eso tiene el poder de leer la mente. Poder que va a usar para que su familia se mantenga unida y viva muchísimas aventuras. York es la mega waifu sexy de la historia que no puede faltar. La cual también tiene una doble identidad. Sucede que ella es una asesina de noche y una empleada del gobierno de día, la cual acepta el trato de hacerse pasar por la esposa de Lloyd para poder seguir con sus actividades nocturnas. Tiene una fuerza sobrehumana y un hermano que le quiere hacer el delicioso. ¡Ay, cabrón! ¡Es muy fuerte! ¡Me puedo vencer! Es así como estos tres se unen y forman la familia Forger, cada uno ocultando su secreto del otro. En el caso de Anya, ella sabe que su papá es un espía y que su mamá es una asesina. Sin embargo, al ser una niña aventurera esto no le asusta, y usa su habilidad para ir siempre un paso adelante y ayudarlos a llevarse mejor cada vez. Después de una preparación increíble y una prueba extrema, Anya logra entrar a estudiar al Colegio Edén, en donde rápidamente, en lugar de hacer lo más favorable para la misión y hacerse amiga del hijo menor de Donovan, se convierte en su rival desde el primer día. Damian es el hijo menor de Donovan Desmond, al cual desde el principio tenían como objetivo, ya que si la niña no podía alcanzar las altas calificaciones que se necesitan para ser invitada a la reunión de los estudiantes élites, pues resultaría más fácil hacerse amiga del niño y acercarse a su padre a través de una amistad con la familia Forger. Sin embargo, como ya mencioné desde un principio, la relación entre ellos fue difícil, cosa que complicaba más el éxito de la Operación Strix. Para complicar un poco más las cosas con todo el tema de la misión, algunas de las personas de la vida de cada uno aparecían de vez en cuando, dando a demostrar que eran bastante especiales, como en el caso de Yuri Briar, el hermano menor y única familia de York, quien es todo lo que le queda en la vida a esta waifu y la razón por la cual ella se volvió asesina. Resulta que él está enamorado de su hermana y para acabarla de joder también pertenece a la policía secreta. Twilight también ha desarrollado fanáticos en la agencia, chicas que se mueren por el amor de este hombre lleno de super talentos, como es el caso de Nightfall, otra super espía quien al igual que él está al servicio de Wise y está enamorada del super agente. Por eso se le ha metido en la cabeza que ella debe ser su esposa para la Operación Strix, ya que si no hubiera sido porque ella estaba en otra misión al momento de su inicio, ella hubiera hecho equipo con el hombre de sus sueños. Es que las cebollas están en oferta y quise aprovecharlas. También hay que mencionar que hay otros personajes que de vez en cuando aparecen para dar el apoyo que se necesita en cada misión, como es el caso de Frankie Franklin, el cual es un informante de Twilight y es el único amigo que se le ve en la serie al protagonista. Aunque bueno, como son espías, no sé si podemos llamarlo amigo, pero Frankie lo ayuda en todo, busca informaciones de todo tipo para él e incluso le sirve hasta de niñera. Por favor, espera mi reporte. No es necesario que me lo digas. Se me había pasado decir que la familia Forger también tiene un perro, el cual es otro miembro especial de esta increíble familia, ya que él puede ver el futuro y cuenta con un pasado muy parecido al de Anya, ya que él también fue utilizado por científicos, los cuales terminaron desarrollando en él esta habilidad, que la niña, al poder leer la mente, logra entender en cada situación. Y con todos estos personajes y algunos otros más, se desarrolla esta loca aventura de espías, la cual no se sabe todavía cómo va a terminar, ya que este anime todavía está en desarrollo. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que la operación Strix va a tener éxito? ¿Cuál es tu personaje favorito de Spice Cross Family? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo. Y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!